Y Ecuador se prepara para participar en las elecciones generales del 2021. En la ciudadanía todavía existe confusión respecto a los votos blancos y nulos que podrían beneficiar a uno u otro candidato. Interrogantes existen en torno a qué sucederá con los votos nulos y blancos en las próximas elecciones. Los nulos se mantienen como nulos, no sé si los blancos pasan al ganador, pero los nulos se mantienen nulos. Otras personas de su parte mantienen una fórmula diferente. Se supone que iba así, porque los blancos y nulos favorecen a las personas que van ganando. Ahora déjeme decirle que todo lo que ha escuchado es incorrecto. No se confunda, los votos nulos y blancos no favorecen ni a uno ni a otro candidato. Esa es una idea que existe en algunas personas, pero que es una equivocación. Nunca los votos blancos ni los votos nulos han tenido valor alguno. El único valor que tienen los votos nulos y blancos, asegura el ex vocal del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho, se encuentra dentro del plano estadístico. Jurídicamente no tienen ningún valor, es decir, no se suman al ganador, no se restan ganales. En un ejemplo práctico supongamos que en una mesa electoral existen 200 votantes. Sumados los votos por candidato más los nulos y los blancos deberían darnos las mismas 200 personas sufragantes. Si hay más o menos, algo no estará bien. Es una cantidad que es necesario por mandato de la ley que se cuente a efectos de cuadrar entre el número total de personas que se acercaron a votar con el número total de votos que deben existir en las urnas. Con esto la duda en unos casos y confusión en otras sobre los votos nulos y blancos queda resuelta. No se confunda, al final del día los únicos votos que suman en el resultado de los candidatos son los que van marcados en el casillero correspondiente. Informó Javier Rosero.